Nos trasladamos ahora al Departamento de Salto, porque con información allí está José Enrique Leivas, nuestro corresponsal, que ha trabajado a propósito de esta especial jornada. Gracias compañeros. Nos encontramos en la Escuela Tecnológica Superior de Administración y Servicio. Aquí, en este lugar, votó el Intendente de Salto en el circuito número 3, en el JA, y también lo hizo el doctor Carlos Alvisu, el candidato a Intendente por el Partido Nacional. Hablamos con ellos y también hablamos con vecinos que vinieron a votar. Creo que se ha dado todo lo que había por hacer. En ese sentido, la militancia ha sido permanente en estos últimos 30 días. Uno de los compromisos que habíamos asumido con la fuerza política es que nuestro trabajo militante se iba a concentrar aquí en el norte del país, no solo en nuestro departamento aquí en Salto, sino en todos los departamentos ubicados al norte del Río Negro, en donde, bueno, tuvimos una muy buena presencia el pasado 27 de octubre. Así que, en ese sentido, misión cumplida, compromiso cumplido, y ahora, bueno, a esperar el resultado del pueblo uruguayo. ¿De ganar Orsi en el día de hoy, eso lo coloca a usted dentro del gobierno nacional? Es una decisión que le corresponde al presidente electo, que le corresponde a Yamandú. Por supuesto que entendemos que podemos aportar nuestro granito de arena desde el conocimiento que tenemos del territorio, en ciertos lugares del interior. Pero bueno, la decisión, fundamentalmente, es del presidente electo. En este caso, esperemos que sea Yamandú. Bueno, uno en esto es muy positivo. Realmente acá hubo un trabajo en conjunto, en toda esta experiencia, no nueva ya, pero sí que se consolida de una manera de la coalición republicana, que empezó al otro día de las elecciones del 27 de octubre, consolidada, y no solamente, como decir, esto es un puzzle que hay que unirnos, sino también hay un espíritu y una empatía que uno no había visto ni en la elección de noviembre de 2019, ni tampoco tan así en la LUC, que si bien fue superior a la 2019, pero sí en este caso, bueno, uno ve cómo ha empatizado, cómo se trabaja en equipo, cómo se coordina, cómo se lleva, como una cosa sola. Y bueno, realmente son de esas cosas que motivan y mucho, y uno ve con mucha esperanza lo que pueda suceder hoy. Va a ser una jornada linda y el clima va a acompañar. Vemos una movilidad en este momento menor que la que tuvimos el 27 de octubre, seguramente, porque mucha gente especuló que, bueno, hubieron colas de 45 minutos a una hora, y bueno, y creo que va a ser una elección en cuanto a la concurrencia más homogénea que la que tuvimos el 27, que fue que toda la gente se volcó a votar antes de las 12. Pero bueno, esperamos una jornada linda, limpia, ya hemos estado con algunos actores políticos del Frente Amplio, saludándonos temprano, y ahí auguramos por el bien de la democracia que concurra así todo el día, ¿no? Recién terminamos de votar, cumplimos con el derecho obligatorio. ¿Siempre elegir votar temprano en la mañana? Sí, sí, es lo mejor, ¿no? Para después compartir en familia el resto de la jornada. ¿El voto fue pensado o fue a último momento? No, no, eso uno ya lo tiene pensado de antes, ¿no? No es una cosa de decidir en el momento. ¿Y ya votó? No, estoy en eso, trajimos a una amiga a votar acá, que es del partido contrario al que voy a votar yo, pero la traje en un ambiente democrático de Uruguay. Claro, y justamente un voto pensado, entonces. Claro, lógicamente que sí, 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 por supuesto. Desde Salto, en Cámara de Sequier Leivas, es el informe de José Enrique Leivas.